Hola, esta vez vamos a hablar de los Spams. ¿Qué son los Spams? Bueno, simple y sencillamente son aquellos comentarios que te dejan que no tienen nada que ver con lo que tú has subido. ¿Te has fijado en algún video que la persona te deja aquí estoy, soy la primera, llegué primero, te espero, vine de tal parte y la verdad que no comentan nada acerca de tu video. Estos son los comentarios Spams, son comentarios basura. Que al momento de revisión de YouTube a nuestro canal va a encontrar un basurero. Revisemos nuestro canal. Revisemos cada comentario. Y tomemos la decisión si lo queremos ahí o no. No hagamos con otros lo que no queremos que hagan con nosotros. Si no vamos a ver el video o no nos interesa, simple y sencillamente tampoco dejemos comentarios basura. Es muy bonito encontrar comentarios cuando miras que la persona se interesó por lo que ha subido. Estos comentarios son positivos y ayudan al rating de tu canal. Así es que tengamos cuidado con lo que comentamos. Esto nos ayudará a crecer. Esto nos ayudará a crecer y ser los buenos comentaristas de un buen contenido que nos ha interesado. Espero que me hayas entendido. Esto va para todos nosotros. Y comentemos. Al momento de comentar, miremos completamente el video. Y comentemos referente a ese contenido. Bueno, ahora te invito. Que si no te has suscrito a mi canal, te suscribas. Active la campanita de notificaciones para más videos. Me dejes tu dedito arriba y un comentario referente a este video. O al video que tú hayas visto. Bendiciones para todos. Cuídate mucho donde quiera que estés. Y bueno, nos vemos o nos escuchamos en un próximo video. Hasta luego. Chao.